Las palabras del amor se pierden, todo el viento sobre el mar. Tus promesas bajo el sol quedaron sin valor cuando dijiste adiós. No bastaban para ti mis besos, me referiste otra aventura. Y en aquel atardecer te cuides para no volver. Nuestra casa se quedó así. Y en aquel atardecer te solo meteré sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias!